Miro en mi mano aquel lindo detalle que me recuerda que existió Una ilusión que nació en poco tiempo y en poco tiempo terminó Y no sé qué decir, no sé qué pensar, pues te quiero escribir Y me toca callar solo en mi habitación Esperando un abrazo que siempre me llega con un corazón Solo esperando un pino que diga con palabras que extraño mi amor Que aunque esté haciendo frío siento tu calor Tan solo dura mientras nos cerramos la conversación Ay, qué gran confusión Es la distancia mi peor enemiga La que alimenta más esta obsesión Cuánto tardaste para ser mi amiga Pero qué rápido fuiste mi amor Y es por este amor Que tanto quiero luchar Que solo quiero escuchar En el silencio de nuestra canción Y no sé qué decir, no sé qué pensar, pues te quiero escribir Y me toca callar solo en mi habitación Esperando un abrazo que siempre me llega con un corazón Y no sé qué decir, no sé qué pensar, pues te quiero escribir Y me toca callar solo en mi habitación Esperando un abrazo que siempre me llega con un corazón Solo escribe mi amor Solo es tu amor No sé qué tomar ¡Tengo a mi habitación y no sé qué pensar, pues te quiero escribir Mira que viviré ¡Gracias por ver! Mira que Dios